Otro canto nuevo para ustedes. Este es basado en Filipenses 4.4. Dice así. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Bien, basándose en esta partecita de la Biblia, pues hice este canto, que hay que estar siempre alegres. Fíjense una cosa, ¿no? Le habla a usted que es católico. Claro, los que no son católicos, pues también. Pero especialmente a los católicos, cuando usted va a misa y que recibe a Cristo en la comunión, y que está Jesús dentro de usted, por la comunión que recibió, debería estar alegre, debería estar contento. No lo digo por todos, lo digo por algunos que pueden estar tristes, ¿no? Entonces, parece como que no experimentamos eso de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé el don de la alegría. Esa es una. La otra es que en la iglesia católica tenemos todo, toda la plenitud de las cosas. No como en las iglesias protestantes, que solamente tienen ciertas cosas que no tienen la verdad completa. Y luego no creen tampoco en la Biblia, aunque dicen creer en la Biblia. No creen que Jesucristo está en la biblia consagrada. No creen que la Virgen María es pura, que es santa. No creen en la confesión. No creen que Jesucristo dejó una iglesia. Por ignorancia, claro. Y también por mentiras que les echan los protestantes, los pastores protestantes. Bien, pues usted que es católico, deberíamos salir contentos, alegres, porque está Dios con nosotros. Y seguir con toda la alegría en todo el día. Así es. O será que no ha entendido la palabra de Dios, que hay que echar todo en las manos de Dios. Todo problema, toda dificultad en las manos de Dios. También hay que pedirle a Dios que nos dé ese don, esa sabiduría de hacerlo. Bien, pues dejo este canto para que ustedes lo escuchen. Estoy muy alegre, estoy muy alegre, pues yo creo en Dios. Estoy muy alegre, estoy muy alegre, pues yo creo en Dios. Alegrense todos los hijos de Dios, alegrense todos los hijos de Dios. Les repito, alegrense todos, alegrense del Señor. Les repito, alegrense todos, alegrense del Señor. Cerca está el Señor, no me dejará, no me dejará. Siempre estará, siempre estará. Cerca está el Señor, no me dejará. No me dejará, siempre estará. No me dejará, el Señor siempre estará. No me dejará, el Señor siempre estará. Estoy muy alegre, estoy muy alegre, pues yo creo en Dios. Estoy muy alegre, estoy muy alegre, pues yo creo en Dios. Alegrense todos los hijos de Dios, alegrense todos los hijos de Dios. Les repito, alegrense todos, alegrense del Señor. Les repito, alegrense todos, alegrense del Señor. No me dejará, siempre estará. Cerca está el Señor, no me dejará. No me dejará, siempre estará. No me dejará, el Señor siempre estará. No me dejará, el Señor siempre estará. Estoy muy alegre, estoy muy alegre, pues yo creo en Dios. Estoy muy alegre, estoy muy alegre, pues yo creo en Dios. Alegrense todos los hijos de Dios, alegrense todos los hijos de Dios. Les repito, alegrense todos, alegrense del Señor. Les repito, alegrense todos, alegrense del Señor.